Pues sí, ahorita terminé Venza la Culpa, luego salté a esta nueva temporada de Mujeres Asesinas para Beats. Yo creo que se estrena el siguiente año y haciendo cine, muy contento, haciendo cine, feliz. Y ya el siguiente año, de hecho, se estrena el Rumi, el protagonista es José Eduardo de Rez, ya para el siguiente año. Y haciendo cine, series, lo que nos gusta hacer. Oye, ¿cómo ha sido, perdóname, meterte al cine? Porque es muy criticado en México, que si muchas veces porque hacemos mucha comedia, que si no se hace cine de arte en México. Pues, la verdad es que ha sido muy sencillo para mí, tal vez soy muy afortunado. No sé, o sea, corrí con suerte de hacer, desde que hice La Boda de mi Mejor Amigo, después de, o sea, al principio hice caer en tentación, salte a La Boda de mi Mejor Amigo, luego regresé a las novelas, luego a las series, luego novela, luego película, luego teatro, y he estado así. La verdad es que yo creo que cada proyecto está, y los productores están muy abiertos para cada uno de mis compañeros. No hay eso como esta cosa tan cerrada como se llegase a ver o sentir. La verdad, yo he sido muy afortunado, no me puedo quejar. Oye, y como suerte, ¿ya no vas a meterse de México? Sí, no, 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 ¿qué tal? No, es un fenómeno esa mujer, Taylor Swift, valía la pena ir a verla. Es un fenómeno, no te puedo decir nada más, es un fenómeno la mujer. ¿Sí te tocó intercambiar pulseras? ¿Cómo? Sí, claro que sí, o sea, si te vas a subir al tren del mame, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y nos tocó hacer pulseras, nos tocó gritar, nos tocó hacer de todo, vivir un poquito de esa experiencia. O sea, la verdad es que yo no era fan, hasta ese momento me convertí en megafan. O sea, lo repito, es un fenómeno esa mujer. ¿Los brillitos? Los brillitos, ¿qué tal? Sí, me tocó, me tocó, me asaltaron ahí con los brillitos en la cara. Me dijeron, oye, tienes que tener tus brillitos, esto, lo otro. Bueno, ¿por qué no? No pasa nada. Qué padre que te atreviste, porque otros actores, digámoslo así, no lo hubieran hecho, ¿sabes? Como son como muy machos y eso, y qué bueno que tú te atreviste hoy en día como para poder hacer... Pues es para pasarla bien, ¿no? Se trata de pasarla bien, de divertirse, de estar con los amigos, de ir a vivir una experiencia. La vida son experiencias, son aventuras, son momentos, y por qué perdérselas por una estampita en la cara, ¿no? No pasa nada, ¿no? El que es, es, y el que no, no, y el que está seguro, pues seguro está, y así ni modo. ¿Sigue soltero, Carlos? Soltero, 100% soltero, feliz, contento. ¿Por qué? Bueno, por ahí tal vez, quién sabe, ¿no? Pero feliz. Amigas con derecho. Amigas, amigas con derecho, feliz, contento. Oye, tú sabes cómo tomas ahora que te vincularon sentimentalmente con Ana Bárbara, ¿cómo reaccionas? ¿Ana Bárbara? No, ¿cómo crees? No, no, no sabía eso, pero bueno, es que Ana Bárbara es una belleza, o sea, Ana Bárbara, que tipaza, que mujer, que artista, que todo, ¿no? Es una persona con mucho talento, yo la admiro mucho y tuve la oportunidad de hacer un video musical con ella y, bueno, quedé fascinado con la experiencia. ¿Es una mujer que cautiva? Pero aparte de eso, es humildad y es una mujer que está 100% plantada y sabe lo que quiere y sabe lo que hace y así como la ven y así como habla, así es con toda la gente, de verdad. Tenemos que aprenderle muchísimo a Ana Bárbara. Con pura guapa tu relación, bueno, María León en su momento también. Con pura guapa, qué suertudo, he sido muy afortunado, la verdad es que... Y ya te acostumbraste un poquito, ¿no? ¿A qué? ¿A qué te vinculan tantas cosas? Pues es parte de esto, ¿no? Es parte del medio, es parte de la carrera, es parte de esto, de ser actor, de ser público y pues siempre te van a relacionar con alguien, tal vez del medio, tal vez no, te van a meter en chismes. Lo importante es estar seguro de lo que en realidad está sucediendo, lo que no está pasando y ya, no pasa nada. Si te vinculan bien, si no, no y tranquilos, felices los cuatro. Pero no te molestan, ¿por qué hay algunos que se molestan porque los vinculan nada más por trabajar? Eso es verdad, luego nos vinculan por trabajar, pero como digo, el que nada debe, nada teme y se trata de trabajar, se trata de pasarla bien, se trata de divertirse, se trata de jugar, se trata de conocer, ya, el que inventa chismes, pues por algo lo estará haciendo, quién sabe, tal vez no tiene nada que hacer en su casa. No lo sé. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Osito.